Bueno, pues el bravísimo para... ¡Carolina El Callor! ¡Carolina, bienvenida! No, pues qué rico estar con ustedes esta mañana, que aunque fría, acá estamos muy bien acompañados, ¿verdad? No, pero está haciendo un solazo, es un croma. No, esto es mentira. Es una fachada. Sí, lo pusimos así, justamente por el tema que vamos a abordar. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Carolina, la Hora del Planeta ya es una institución. Primer sábado de marzo de cada año, último sábado de marzo, mejor. Último. De marzo, el planeta se apaga. Una hora en la noche. ¿Esto cómo nace? ¿De quién fue la iniciativa? ¿Y qué impacto en la mente de los seres humanos está teniendo? Esto es una maravilla. La Hora del Planeta nació en 2007 y lo que buscaba era generar conciencia sobre este desafío que tenemos, el cambio climático, que nos genera todos estos fenómenos de variabilidad climática. Que más está loco prácticamente. Exactamente, eso es lo que nos está pasando, es nuestro gran desafío como la humanidad. Y en el 2007, en Sydney, arranca este evento, apagan la ópera de Sydney, de 8 y media a 9 y media de la noche, y se convierte en un símbolo global, es la campaña que más ha movilizado personas por una misma causa en la historia. Y obviamente Colombia no se podía quedar atrás, arranca en el 2008 esta campaña y ya, estamos 2018 y seguimos dándole a la Hora del Planeta. Qué bueno. Este año con muchas actividades además. La idea es apagar las luces entre las 8 y 30 y 9 y 30 de la noche. Pero Carolina, ¿cuál es el real impacto de hacer este ejercicio? ¿Cuál es el resultado? Después ustedes lo evalúan y dicen, bueno, efectivamente, al apagar las luces durante esa hora... Desconectar todo. Sí, ¿cómo se ve beneficiado al planeta? Claro que sí, esa hora es como una especie de respiro, le damos un respiro al planeta durante esa hora. Pero, ¿qué pasa el día siguiente? ¿Qué pasa todo con el resto de cosas que necesitamos hacer? Y por eso este año estamos Conectados por los Bosques. Conectados por los Bosques es el movimiento que estamos generando. Es muy fácil, cualquier persona desde su camita, arrunchados acá con este frío, puede entrar a conectadosporlosbosques.com. Allá vamos a firmar un compromiso. Todos ustedes se meten ahorita desde su celular, firman el compromiso. Están vinculadas organizaciones civiles, organizaciones ambientales, del gobierno, de los gobiernos locales, de la empresa privada, todos diciendo, tenemos que proteger nuestros bosques colombianos. Ahí les tengo un dato. Ayer, ¿qué hubo partido? ¿Partido de la selección? ¿Ayer hubo partido? ¡Hombre, por favor! Ganamos la selección. Imagínense ustedes una cancha de fútbol. ¿La tienen clara? Sí. Ahora imagínense 690 canchas, terrenote, ¿no? Eso es lo que se deforesta cada día en Colombia. Lo que se tala. Lo que se tala cada día en Colombia. Entonces, no hay excusa. Conectadosporlosbosques.com. Todos a decir, esto tiene que parar. Tenemos que proteger nuestros bosques. Colombia es un país súper privilegiado. Más del 50% de nuestro territorio está cubierto por bosques. Son nuestra casa, son nuestro orgullo. Así como nos ponemos la camiseta de la selección, hay que forzar la camiseta por los bosques. ¿Cómo hacemos para lograr un equilibrio? Porque hay mucha gente que vive del negocio de la madera, que hacen cosas con madera. Tampoco podemos cortar las alas de un momento a otro. Pero, ¿cómo hacemos para equilibrar esa deforestación con una reforestación constante? ¿Hay compromisos, hay políticas, hay leyes que obligan a estos seres humanos que viven de eso a restablecer y a recuperar esos bosques? Claro, ese es el asunto. Hay muchas formas de utilizar los recursos de los bosques. De hecho, nosotros vivimos de los recursos de los bosques. Cuando nos bañamos esta mañana, pues, ¿de dónde vino esa agua? De Chingaza, allá de nuestro páramo. Exactamente, claro. Entonces, los recursos de los bosques, efectivamente, son para utilizarlos, para aprovecharlos, pero de una manera sostenible. Entonces, sí se pueden hacer uso de los bosques, pero donde más se talan los bosques, y que es supremamente grave, más del 60% de la deforestación se hace en la zona del Amazonas. Y ahí es completamente ilegal el uso del bosque para estos propósitos de madera. Digamos, el papel que tenemos acá todos nosotros, que utilizamos a diario, por lo general ya empieza a venir de bosques que están bien manejados, que se reforestan, que están equilibrados, pero no de estos ecosistemas que son tan frágiles como el del Amazonas, que pues desde chiquitos nos han dicho, ¿no? El pulmón del mundo. Sí, eso es cierto. Bueno, estamos hablando de una palabra importantísima como es contaminación. Carolina, hablemos de clases de contaminación. ¿Cómo poder entender cada una de estas clases? Hay muchas formas en las cuales nosotros, desde nuestro día a día, impactamos al planeta. Por ejemplo, está el tema de las basuras. Es muy importante que cada uno de nuestras casas hagamos una división de los materiales que pueden ser reciclables y los que se convierten, que se degradan y que pues vuelven de alguna forma a la tierra. El uso de las bolsas, que ustedes saben, fue esta campaña también muy grande para que dejáramos de usar bolsas plásticas. Y es muy fácil, uno lleva entre la cartera, nosotros las mujeres, una bolsita de tela de esas, además, plegables, facilísimas, la llevan al supermercado. Y ese es el tipo de acciones cotidianas que uno puede hacer. También desde la empresa privada hay muchos compromisos para tratar de utilizar más efectivamente el agua. Y claro, lo que tenemos que apostarle es al no uso de materiales altamente contaminantes como, por ejemplo, el mercurio u otros que hacen tanto daño. Dios mío, los bosques, me preocupa un poco el tema de los bosques porque, ¿cómo podemos hacer nosotros desde casa? Porque no vivimos en el bosque, lo vemos lejano, lo vemos allá como algo que no nos corresponde. Pero desde acá, desde este sed, desde la casa de cada uno de los televidentes de la familia, ¿qué podemos hacer para poner un granito y conservar esos bosques? Desde la ciudad. De manera específica. Desde las ciudades, miren, todo lo que hagamos en temas de conservación del recurso hídrico, del agua, es importantísimo porque esa agua viene el bosque, definitivamente. No, obviamente, nunca tener una mascota que venga de la fauna silvestre y aprovechar todo el tipo de iniciativas que se denominan sostenibles. Hay mucha gente que hace un aprovechamiento de los frutos del bosque, frutos maravillosos, exóticos, que uno ni conoce y que vienen de allá y es gente que lo hace responsablemente y apoyar ese tipo de iniciativas es muy importante. Por ejemplo, digitalizar más nuestra vida, no usar facturas ya de papel, las empresas ya te dan la opción y te escriben, y si usted quiere evitar la factura de papel, pague por medios electrónicos, es un buen grano de arena para... Hay muchas, muchas formas de hacer, hay una página muy bonita que tiene WWF que se llama Soy Ecolombiano y ahí hay, mejor dicho, todo tipo de cosas que se puedan hacer para el planeta. Soy Ecolombiano.com Y hoy, en la hora del planeta, pues utilizar el hashtag en redes sociales, la etiqueta Conectados por los Bosques. Conectados por los Bosques es el numeral de esta noche. Conectados por los Bosques. Y lo más bonito es que vamos a tener un ciclopaseo esta noche. No solo aquí en Bogotá, sino en 25 ciudades a nivel nacional que se han conectado. ¿A oscuras? ¡Ay, no! Eso se puede apesar para muchas cosas, no me voy a llevar a usted a su novio así en su paseo. Para los que sufrimos de presbicia. No, 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 eso se maneja, se maneja. Vamos a ir todos ahí en filita, en bicicleta, arranca aquí en el Parque Nacional, Torre del Reloj a las 6 de la tarde. Eso nos vamos, un grupo grandísimo en bicicleta, bajamos por el Parque Web, atravesamos el Simón Bolívar. Además va a ser delicioso porque nos van a dejar entrar en bicis por entre el Simón Bolívar. Y terminamos en el Jardín Botánico. En el Jardín Botánico esta noche es nuestro... ¡Lindo escenario! No me viene en bicis, me recogieron. Pero con esta lluvia, ¿cómo? No, pero pues aquí ya está más tranquilo. Pero miren, no solo es la bici, porque yo también digo, hay mucha gente que no monta en bici, ¿no? Que tiene un problema de rodilla, que está lloviendo. Miren, el transporte público, moverse a pie. Nos contaban cosas. Cosas que pueden hacer a pie. Hace poquito moverse a pie, muchas cosas pueden hacer a pie, el transporte público. Y cuando tengamos que, carro, compartirlo. No ir solito en el carro, sino llevar... No ir uno solito, sino compartir el carro. Hacer como una ruta, ¿no? Exactamente. Muy bien. Entonces allá los espero en el Jardín Botánico, yo veré. Están pasando cosas fuertes, Jair, como por ejemplo el derrame de petróleo en una zona de ríos muy hídrica que está contaminando los ríos. Entonces, ayer, antier, vimos la noticia de que se extingue el rinoceronte blanco. Hay cosas que están pasando que son gravísimas y hay que poner ese punto de atención, sobre todo en las nuevas generaciones. En lo más jovencito para que crezcan con esa conciencia y cuando les propongan un negocio de cortarle la dieta a un tiburón para hacer una sopa, digan, no, pues prefiero vender chicles en la esquina y no hacer ese daño al planeta. El año pasado, ¿no se imaginan lo lindo en la hora del planeta? Cayó un aguacero, un palo de agua así increíble, pero eran los niños chiquitos en sus bicicletas, totalmente comprometidos con su camiseta del panda. Y los niños son los más comprometidos, realmente muchas veces somos los adultos los que no nos damos cuenta del impacto. Ellos ya vienen, así como dicen que vienen con el chip tecnológico, yo creo que ya vienen con el chip de la conservación y creo que eso es lo que hay que seguir comentando. Y es la generación que hay que intervenir. Bueno, pues la invitación entonces para que hoy, 8 y 30 de la noche, todos en casita, apagamos las luces, desconectamos el televisor, desconectamos todos los electrodomésticos, mejor, que tenemos en casa, hasta las 9 y 30 de la noche y vamos a sumarnos a esta causa maravillosa. Y no se les olvide firmar, firmar es muy importante, conectadosporlosbosques.com Y si están de pronto en otra ciudad, que City también nos ven en otras ciudades, se pueden meter a lahoradelplanetacolombia.com y ahí están los ciclopaseos que se van a hacer en más de 25 ciudades. Quibdo, Medellín, Cali, Bucaramanga, mejor dicho, eso es un movimiento a nivel nacional y no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Redes sociales, rapidito, recordémoslas para redondear esto, Carolina, los numerales, la página web, todo. La etiqueta, conectadosporlosbosques, la horadelplanetacolombia.com y nuevamente conectadosporlosbosques.com, entran ahí, firman y dicen, oiga, los bosques son importantes, me comprometo. Regalito para Carolina, me dio la pincelito, eso es para que tomes café y te acuerdas de nosotros. Ay, qué rico. Y esta, la envidiada, la única, la original, la cobija de Bravísimo con el nuevo logo para que siempre te acuerdes de nosotros. No, esa cojita está maravillosa para el día de hoy, muchísimas gracias. Bravísimo para Carolina, escallón, sí señor.